Sabia no Entre todas es la más dulce y valiente con un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita Que en mi piano me sentiste Fuerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que me sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para decirlo por tu vida Vivo por ella Vivo por ella en tu norte Vivo por ella en mi Vivo por ella en mi No puede ser Puede vivir dentro De mí Ella me da la vida La vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella, límite Vivo por ella, límite Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella, ¿por qué va? Cuando me cierre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Por ella también Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella